Bueno, primero, buenas tardes, son las 4.33 de la Argentina PM, agradecerles de nuevo tenerlo en el programa, en la segunda entrevista del ciclo del programa, en la primera del 2021, en la cual estaba repasando la primera entrevista del año pasado, que habíamos conversado mucho sobre vehículos híbridos, GNC, pero hoy vamos a hacer hincapié en el tema motores, en la cual hay muchas novedades de FPT industrial en tema motores, sobre todo motores nuevos que se han sustituido a la importación, en la cual nos gustaría que nos cuente el N-45, de cuándo se comienza a fabricar en Córdoba, a dónde se exporta, qué tipo de motores y para qué tipo de vehículos se va a emplear. Muy bien, muy bien, gracias Juan Pablo, gracias por estar con ustedes, con todo el público de Panorama Transporte TV en Argentina, es una satisfacción poder compartir un poco de nuestra novedad de 2021, un año muy muy importante para nosotros en Argentina, específicamente como FPT, que es la marca de señalcia industrial que alcanzó en 2021 la producción de 100 mil motores exportados desde Argentina hacia todos los países de Sudamérica, un número muy importante dentro de nuestro proyecto de ampliación y obviamente de inversión que hicimos en la planta en Córdoba. Hablar un poquito de motores nuevos es importante, estamos muy muy contentos de anunciar que empezaremos muy brevemente la producción local en Argentina de una nueva versión de motor de la familia NER, que es la familia de motores medianos que utilizamos en diversas y distintas aplicaciones, pero muy muy importante destacar que es una versión que estamos desarrollando en conjunto con IVECO para la producción de los camiones Tector, la familia de la gama liviana, los Tector con 9 a 11 toneladas de peso bruto total, un motor de la última generación, un motor electrónico con tecnología que llamamos la tecnología como Rayo, que es la tecnología de control electrónico de potencia, de performance, un motor que alcanza más de 200 cavalos de potencia de HP y también un motor que es muy muy adecuado a las aplicaciones de transporte urbano para que tengamos la fuerza y al mismo tiempo la performance que necesitan nuestros clientes. Este motor fue desarrollado y ahora ya está comprobado dentro de la planta que es un proceso de prototipación dentro de la línea de producción. Tenemos hoy en la planta de Córdoba la producción de los motores de seis cilindros que son motores de la misma familia, pero tiene seis cilindros que exportamos hacia Brasil para la gama alta de Tector y también lo utilizamos en Argentina. Y ahora empezamos la producción limitada para validar todo el concepto y validar toda la producción de los motores de la familia NEFE, pero hay 45 motores de 4,5 litros con tecnología como decía, como Rayo que atiende las normas de emisiones más restritas de nuestra área de operación en Sudamérica, en Argentina y Brasil y son las normas que llamamos Euro 5, o sea, donde tenemos el control de emisiones juntamente el motor con el post tratamiento que es una forma de que la tecnología se presenta para reducir al máximo los impactos ambientales de la aplicación. ¿Cómo fue retornar a las fábricas, a la producción luego de la pandemia? Hoy estamos hablando de una post pandemia de la cual las restricciones en la Argentina a partir del primero de octubre se han flexibilizado. ¿Cómo ha sido volver a retornar a una producción normal o a un trabajo normal en la fábrica luego de tres o cuatro meses de parate? Sí, fue un proceso que para nosotros aprendemos muy rápido los protocolos de seguridad para todos los empleados, los involucrados en el proceso productivo. Empezamos con un control muy, muy cerca de todas las reglas sanitarias y específicamente el control de entrada, la medición de la temperatura, toda la parte de las protecciones. Y claro, al paso que ampliamos la cadena de producción también tuvimos un impacto positivo en nuestra planta en Córdoba. En el efecto en 2021 que percibimos fue la ampliación de la producción de una forma muy rápida dado que las demandas que se quedaron por la parada del año pasado se resumió, o sea, se volvieron a tener una presión muy fuerte dentro de nuestros clientes. Tanto que para tener en cuenta ampliamos nuestro personal en la planta, empezamos incluso el segundo turno de producción y un tercer turno de mecanizado. O sea, la producción se ha alcanzado este año en un nivel muy, muy importante y para nosotros los protocolos siguen siendo muy, muy, muy rígidos para que tengamos seguridad y toda la producción sea hecha con la misma calidad, al mismo tiempo la seguridad de nuestros empleados. Hasta hoy tenemos muy cuidado y seguiremos con nuestros protocolos en todas nuestras plantas, tanto en Argentina como también en Brasil. Y tenemos una satisfacción en decir que en la región de Córdoba donde estamos, tenemos una percepción de que la vacunación fue muy efectiva, las personas están más protegidas, lo que nos da un poco más de seguridad también para ampliar la presencia de las personas en la planta dentro de las oficinas y así por delante. Entonces, estamos muy, muy, muy contentos que la evolución que tenemos notado desde el principio del 21, el 21 hasta ahora es muy positiva. ¿Y qué lleva a FPT Industrial a trasladar o a fabricar en Córdoba un motor más en la cual era importado? ¿Y qué cualidades tiene la fábrica de Córdoba para llevar y sumar otro, otro motor nuevo para producir? La fábrica de Córdoba tiene una característica muy interesante que es dentro de las dos plantas que tenemos en Sudamérica es la única que hace el mecanizado completo de los motores pesados. Hicimos inversiones bastante importantes desde que empezamos la producción en 2012 y la abanadirmos más motores, más productos, abarcamos más capacidad de atender las necesidades locales. Entonces, en términos regionales, cuando hablamos del flujo de materia dentro de Mercosur, de Brasil a Argentina, Argentina a Brasil, siempre buscamos equilibrarla. Y la balanza dentro de nuestra producción nos levó a buscar qué productos hace sentido hacernos en Argentina y qué productos hace sentido hacernos en Brasil. Este motor específicamente, como estamos lanzando la producción del camión también en Argentina, que es importante, Univeco, no hace sentido importar un motor desde que tengamos la capacidad y tenemos la tecnología para hacerlo en Córdoba. Entonces, nuestra planta está preparada y una decisión muy, muy concertada dentro del contexto de nuestro grupo en Córdoba, donde tenemos la fábrica de camiones, la fábrica de equipos agrícolas y la fábrica de motores en nuestro sitio en Ferreros. Entonces, hacia todo sentido, iniciamos los proyectos, iniciamos las discusiones y, como comentaba, ya tenemos toda la parte productiva completada, los motores están listos para empezar la producción, así que tengamos, llamamos el Go Live, el OK to producción desde Iveco. Entonces, es un de los motores. Tenemos, obviamente, otros motores que hacemos para Iveco en Argentina, para los camiones y también para clientes de afuera del grupo. Hacemos motores para las fumigadoras, para tratores agrícolas, para motogeneradores, para embarcaciones. Entonces, para nosotros, la estrategia de Córdoba es suprir los mercados dentro de Argentina y exportar para mercados hispanoamericanos, como exportamos para Chile, exportamos para Uruguay, para Paraguay, desde Argentina. ¿Y qué implicó para la fábrica producir y exportar el motor 100.000, que es un número bastante importante en pocos años de desarrollo de la fábrica? Sin duda, sin duda. Para nosotros es un importante número dentro del contexto de las inversiones que hicimos. En ocho años, poco menos de diez años, logramos 6.000 motores exportados. Y, claro, ahora tenemos una otra meta. Como decíamos, el 6.000 es el primer número. Ahora queremos hacer los próximos 6.000 en menos de tiempo. Esperamos que los mercados sigan positivos. Obviamente tuvimos crisis durante todo el periodo desde que iniciamos la producción en Argentina. Empezamos, por ejemplo, en 2012. Y desde la implementación de las nuevas normas de emisiones de Brasil, ampliamos la producción en Argentina con productos para mercado agrícola también de emisiones. y seguimos creciendo. Entonces, para nosotros, estratégicamente, la idea es ocupar al máximo la capacidad instalada en Córdoba y, dentro del contexto regional, tener toda la solución necesaria para nosotros. ¿Y cómo ve usted el mercado de camiones para el próximo año? Debido a que este año fue muy irregular en lo que fue el mercado, si bien todo lo que es producción agroindustrial creció muchísimo en la Argentina y en Brasil, pero ¿cómo ve el resto de la industria? Construcción, servicios, cómo va a ser la demanda del próximo año y si se espera alguna recuperación de la economía, tanto de Brasil como de la Argentina. Sí. En términos generales, esperamos que 2022 sea un año de consolidación de la recuperación económica. El 2020 fue muy, muy malo, muy difícil para todos por causa del inicio de la pandemia. Y creemos que la evolución para 2022 sea una evolución consistente con quizá no tengamos la pandemia, podemos tener una epidemia en algunos países, pero creemos que en nuestra región la vacunación siga siendo una solución muy, muy eficaz para todos nosotros, para que tengamos la seguridad de no tener más problemas. Dentro del punto de vista económico, el mercado ha crecido muchísimo rápido en 2021 y esperamos que siga una rota de ecualización dentro de 2022, un patamar más alto de que antes de la pandemia. Porque la demanda sigue siendo importante y generada por el flujo natural de producción agrícola, que es la base de nuestra economía. Cuando uno mira el contexto de producción agrícola en Brasil y en Argentina, sigue siendo el empuje para que la economía siga mejorando. Los precios internacionales están positivos en el commodities y el agro está muy, muy fuerte. Y para nosotros nos parece que es un ciclo por lo menos de dos a tres años de recuperación que vamos a vivir. Y por esta razón tenemos un plan de 2022 que sea igual o mejor lo que es 2021. Aún no tenemos los números específicos, dado que estamos en este momento estudiando las tendencias. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que existe una crisis global de proveedores, de la cadena de suplementos con dificultades logísticas, con dificultades de disponibilidad, por ejemplo, de semiconductores para aplicaciones en vehículos y otros equipamientos. Hasta hoy tenemos contornado y controlado. Nuestra situación está dentro de la normalidad. No tuvimos paradas significativas por no tener componentes. Y queremos continuar así, con la capacidad de atender nuestros clientes, con la mejor resolución de productos. Los motores sean los equipos dentro y fuera del mundo. La cuestión de la Argentina de exportar componentes, autopartes, ya, si bien no es nueva, por ejemplo, la fábrica Ferreira de Córdoba exportaba motor, exportaba caja de cambio. Hoy ya exportar motor y hay otra fábrica más que va a exportar chasis de buses. Es decir, está dando una novedad en el mercado argentino de no solamente producir el vehículo elaborado, producido final, sino ya exportar componente. ¿Qué le implica para la empresa exportar motores dentro de un mercado global que es asociarse y tener varios puntos de producción de vehículos? Es estratégica. Nuestra posición es estratégica dentro del contexto que tenemos producción en todos los continentes, pero entendemos que logísticamente hace más sentido estar más próximos de los clientes en las bases de manufactura. Entonces, hoy en Sudamérica sabemos que existe una base muy importante de producción de equipos, obviamente de vehículos en Argentina, una base muy, muy importante en Brasil. Afuera de nuestros dos países tenemos algunas oportunidades, por ejemplo, en Colombia, algunos productores más riquitos en Uruguay. Y por esta razón montamos nuestra estrategia de producción acerca de nuestros clientes. La competitividad de nuestros productos nos elevó hacia afuera. Hoy también exportamos desde Argentina para México. Entonces, tenemos también la competitividad para proveer productos para producción en México. Y nos parece que en este momento en Latinoamérica tenemos la base sólida entre las dos plantas, desde Brasil y desde Argentina. Afuera de nuestro continente tenemos otras producciones en China, en India, que atienden sus específicas demandas y tienen una característica de producto muy, muy particular. Por ejemplo, tenemos acá, como decía, los motores más evoluidos en emisiones. En India son menos evoluidos. Están en una etapa anterior. Entonces, para nosotros, cuando decimos que tenemos una estrategia continental para cada área, tenemos la mejor solución de producción en la región para mejorar los costos de producción, costos logísticos, atender las necesidades con el contexto de desarrollar los productos que son necesarios para nuestros clientes en cada una de las ciudades. Por ejemplo, tenemos nuestro centro técnico de desarrollo en Brasil, porque a partir de ese centro técnico desarrollamos la necesidad de productos dentro de nuestro mercado. Y estamos obviamente conectados con el centro global de producción, de desarrollo, que es en Italia. Pero tenemos muchas particularidades en nuestros mercados que son importantes desarrollos para que adecuemos nuestra producción a nuestra necesidad real. Entonces, por ejemplo, un ejemplo práctico. Para los motores del mercado agrícola, tractores agrícolas, la norma de emisiones es una norma llamada Tier 3. Entonces, afuera de Brasil, afuera de Sudamérica, de manera general, los principales productores de tractores tienen que atender a norma para motores electrónicos. Para nuestra región, desarrollamos versiones mecánicas, o sea, más sencillas para los productores rurales brasileños, argentinos. Entonces, con estas características de mercado, trabajamos la mejor solución en cada una de las localidades que estamos presentando. A nivel global, ¿cuáles son los camiones más vendidos en Europa, Asia y en Latinoamérica? Es decir, ¿camiones pesados, extra pesados o livianos? ¿Cuál es el mercado que más se vende? En términos de volumen, tenemos los mayores mercados son los mercados livianos en Europa. En términos de volumen, entonces, las aplicaciones en plans, los vehículos de entrega urbano como la Ducato, la Daily, los Mitsubishi Fuso, son mercados de alto volumen, o sea, producciones de volumen amplio en cada uno de los mercados. Pero en Europa tenemos la presencia muy fuerte en los mercados pesados con motores a gas natural, que es nuestra tecnología de motores FPT en conjunto con IVECO en los camiones que utilizan la solución de gas natural licuado para atender la demanda europea. Donde hay una visión clara de que los motores a gas son la mejor solución intermediaria dentro del contexto de evolución para una solución hidrógeno o una solución de batecón. Entonces, para nosotros tenemos liderazgo en los livianos y creciente, lideramos en los motores a gas natural y creciente en los motores pesados. En la nueva generación de camiones S-Way, suministramos juntamente con IVECO los motores que incluso son motores que también producimos en Córdoba. Producimos motores de la familia Cursor, motores pesados, motores de tres series. Esa pregunta la puedo hacer a muy pocos fabricantes, tanto de motores como de camiones de lo que es IVECO, de estar presente desde vehículos livianos hasta pesados y estrapesados. Es decir, es una pregunta en la cual muchas veces comerciantes o empresarios de Rioja me preguntan cuál es la marca de camiones que se pueden adaptar más a ellos. Yo le digo, busquen la gama IVECO, que están de la IVECO Daily, hasta un estrapesado, un B-Train, le digo, la cual ustedes tienen una amplia gama. En la Argentina hay una cuestión del B-Train que se está ampliando mucho, en la cual implica una baja de costo importante y una mejor costo logístico y baja operativa de costo para las empresas. Donde vivo yo, donde genera hoy el programa, donde estamos acá en la Rioja, integra una de las ocho provincias que está aprobado el B-Train para circular, en la cual ya es una realidad el B-Train y los famosos rutas habilitadas para circular. ¿Qué opina usted de la revolución del B-Train y si se podrá haber una pregunta, si se podrá tener B-Train a gas? B-Train a gas, sí, es posible en un horizonte no tan corto, porque ahí tenemos nuestro motor de gas más potente, el motor Cursor 13 hoy, una potencia de 460 HP. Y creo que ahí estamos muy, muy cerca del límite de la capacidad máxima, que no estoy seguro si es 75 toneladas que los B-Train van a ser habilitados. Sí, sí, 75 toneladas. Si son 75 ahí, la bruta. Entonces, tenemos un desarrollo y sí, estamos estudiando juntamente con IVECO la mejor solución, dado que la misión dentro del concepto del B-Train en Argentina tiene características que nosotros conocemos, obviamente, el mercado, conocemos el producto y posiblemente tendremos en el futuro una solución. Hoy por hoy no hay, pero ahí tenemos una inversión a gas a futuro. Este es un punto importante. Estratégicamente hemos lanzado las versiones a gas natural en Argentina con todo el portafolio, con el Estrales, con el Vector, con el Deli. Pero por ahora no lo tenemos en el B-Train habilitado, pero quizá en un futuro no es muy distante. Sí, el tema de la venta de B-Train es el 3%, 2% del mercado total de camiones, y muy pocas empresas tienen B-Train porque son para un uso muy puntual. El otro día tuvimos una reunión con la gente maderera de Misiones, en la cual nos contaban y nos preguntaban, autoridades del gobierno de Rioja, si estaba habilitado el B-Train en la Rioja. Y los funcionarios le explicaron que en el 2017 es una ley provincial y hay una ley nacional de B-Train que está habilitado a circular en ciertas rutas y autopistas de Rioja. Por lo tanto, el B-Train va a ser, durante poco tiempo, una de las modalidades de transporte en camión más empleadas por grandes transportistas. Sí, imagino que sea una tendencia, porque lo pasó algo similar acá en Brasil. Estoy en Brasil y acá en Brasil también hay una evolución para el B-Train consistente a lo largo del último tiempo. Entonces, creo que es más o menos una adecuación estratégica por el tema logístico, por el costo de transporte, el costo de combustible, todo esto implica en buscar alternativas. Es una posibilidad, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor Marcos Rangel. Agradecerle a usted, al equipo de prensa de FPT en Buenos Aires, por tener la entrevista, el único programa de transporte de la Rioja de Catamarca, que podemos tener la presencia de los fabricantes de motores y de camiones, y lo cual nos llegan de gusto y poder hablar directamente con los fabricantes, que es una nota que hablamos mucho de motores, porque el público dirigido a nuestro programa es a transportistas, a mecánicos de motores y proveedores de motores, la cual hemos dado una novedad que a futuro se va a estudiar el GNC para camiones de B-Train, digamos. Hay una cuestión técnica, limitante técnica, y bueno, agradecerle a usted y al equipo de prensa de FPT. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos y al transporte. Muchísimas gracias a usted y a su equipo de prensa. Saludos desde la Rioja, Argentina. Estoy casi a 9.000, 10.000 kilómetros de San Pablo, que bueno, ya en un futuro muy próximo voy a visitar la fábrica de San Pablo, el cual es uno de los centros industriales más grandes del mundo y de Sudamérica, de lo que es la industria automotriz. Clarísimo, está invitada y sí, infórmenos cuando venir acá y obviamente tendremos la mayor satisfacción elevarte, llevar con nuestras oficinas, nuestra fábrica y obviamente la tecnología de FPT. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Esto fue Panorama Transporte TV NOA para la Rioja de Catamarca, entrevistando a Marcos Rangel, responsable regional de FPT Industrial. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entrevista.